Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean otra vez a GTA San Andreas Que loco Ya estamos aqui de vuelta Y bueno que vamos a hacer esta vez señores Bueno como pueden ver en la arriba de las ermitas Ya tengo mouse chido Con la bolita Porque el otro no tenia bolita Como me costaba estar cambiando armas Ya podemos cambiar normal Voy a llevarme esta madre Y lo que vamos a hacer esta vez van a ser saltos Vamos a ver que tal nos va Puta que no hay carros Acá no tengo carros, a ver quítate No mames Es el de bomberos wey Esta de la goma el de bomberos Cajita No mames Lol Que pedo Yo asi de que pedo que es eso Y son los carros de alla arriba wey Que mamada Sin trucos y sin pendejadas Vamos a... A ver que pedo Donde esta lo chido Segun yo se por aca No 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 es cierto No es cierto es para el otro lado wey Por aca Estan unos saltitos Medio chaqueteros Pero wey Es que eso de robar carros no me agrada nada A ver aguanten mi banda Vamos a ver si encuentro que tienen los trucos Por algun lado A huevo aqui estan esperenme tantito Aguachen, aguachen Ok Que soy yo Me sacmi Bagu vix No que era el bagu vix Vamos a hacerlo aca no Bagu vix Esta Ok Este Usumim W Es que no me acuerdo cual era el para que no te perseguir a la poli Pero bueno ya con ese Ya con ese ya con ese Bueno pues es dominguirri banda Disfrutando el dominguirri Echen eso madre Ay no mames Iba pasando la patrulla y no me hizo nada Típico eh Típico eh Típico Pa' donde chingados no es pa'ca Ay wey A ver No verdad Mejor no wey Porque el lado chingota el carro de la chingada No mames Que casualidad No estoy seguro Si es por aca Pero bueno allá vamos Miren ahí está Más Aquí al lado Aquí al lado Quítense quítense puto Según yo Ah si aquí están a huevo Miren aquí todo Hacer salto Como bien lo intentamos Vamos a intentar vayas Venirás pago en el detector Uh Allá arriba Allá arriba Persecución en proceso Que pedo con eso Que pedo con eso wey Osea bien random el pedo este Como brincaba wey Ok Que? Y ya? Les valió? Que mamada wey Que mamada Que pedo con eso eh Ya el poli se le olvidó Pinche poli más drogado que el Que ese wey Y si manda ahí Abrelo aquí Pendejo Ahí también se puede Pero me va a costar un chingo De trabajo Hacer la diente Ah que la verga Quería derraparme De fuentecita No llego Arre pues Vamos a intentar ese Waaah Jale Julita Mocos Mocos Si ya me imaginaba Ay no mames Jajaja Que pedo con eso wey eh Que pedo con eso Por aquí no habrá wey Por ahí nunca me he metido Para ver que chingados hay La neta es que me imagino Que no hay nada Para ver Por favor que pedo no? Ah que pendejo Como hacía sonar el claxon? Con este Péame Te asco para allá Y si me sigo esta madre que pedo Ooooo Es aquí donde estaban las otras escopetas Cabron que yo nada busque y busque Desde hace un chingo Ahí tamán Cállate Pendejo Por aquí Ahí están, miren De hecho, si tienes tu Bueno, no Ahí está, ahí está, ahí está Te bajas, apareces por acá Lo que haces Oh, shit Con este, ¿no? ¿Con cuál era, chinga? Ahí está, véncale bien, puto Porque me acuerdo que era un pedo Meterte aquí, güey, si tratabas de evitar, güey Eh, ya, ya está Ya pasé Bien mamón Bien mamón Y aquí hay una, aquí hay un piecito Aquí hay mamones Ah, mira, qué mamada, güey Genial Eso me agrada 0,200 flores Esta madre No me acostumbro a los controles Al chile Ok Ay, pendejo Ajá, muy chingón ¿Y qué pedo? ¿Con cuál? Ok, con este brinco Con este corro Quisieras saber ¿Te puedes subir ahí sin necesidad del jetpack? Mmm Sensual Y aquí no hay nada, neta ¿Por qué brilla tanto ahí? Déjenme echar un traguito De Chesco Refresquini De mandarini ¿Y aquí qué pedo? Vamos a explorar la banda Porque No sé nada de ese pedo Es como una fábrica X, ¿no? Yo como que siento que O sea, es que la verdad Este juego sí Tiene muchas cosas que hacer, güey Pero siento como que Aparte del diseño Le falta Oh, qué mamada A ver, ¿dónde estoy? Espérate, güey Qué mamada, ¿eh? Esta no me la sabía Pero pa' ni madre ¡Lola! Ahí les va a la verga ¡Abulco! Qué pendejo No voy a descansar ¡Ash! ¡Puta madre! Tan cerca Pero tan lejos Brincale ahí, güey ¿De aquí no puede ser nada? ¡Way! No sé Ah, era para que se hubiera agarrado ¿No? ¿Viene Tomb Raider o algo? Ok No, no creo llegar, ¿eh? La neta ¡Way! ¡Vamos con otro putazo! No hay pedo Vámonos, banda Porque aquí no hay nada, güey ¡Way! ¡Neymais! ¡No seas mamón! ¡Miren lo que me encontré! ¡Pero! ¿Estas son las de humo? Tengo las otras, güey Y no sé No me acuerdo ni dónde las había encontrado ¡Yo! ¡Yo lo vamos a agarrar! ¡Pues qué, güey! ¿No? A ver, aguanten Pues con este, qué pendejo Con la bolita del mouse Miren el carro desapare... ¡Qué pedo! ¿Por qué desaparecen las cosas? Son de humo, ¿no? Son de humo, ¿no? Ahí les va la verdad Se lagra un poco Le pegué con esa madre, güey ¡Ay, no mames! Dos estrellas por hacer esa madre, güey ¡Qué pedo, güey! ¡Fuck you! ¡No tengo mi carro, cabrón! ¡A la madre! ¡Puta, güey! Voy a tener que regresarme a la casa Es que si no, ¿qué me van a mandar? ¡Puta madre! Aquí había agua, cabrón ¡Uuuh! ¡Qué la chingada, cabrón! ¡No mames! ¿Por asfixiar las dos estrellas? ¡Namás así! ¡Qué mamada! Bueno, a ver si puedo salir de aquí, güey ¡Puta madre! Se me hace que es por ahí mismo, güey ¡Vámonos por aquí, güey! ¡No hablas, vamos! ¡Ahí ya viene la chingada! ¡Hijas de puta, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya se explota! ¡No es mi culpa, güey! ¡Qué pedo! ¡Mira, un güey le quiere pegar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Es película de televisión, acá, pinche superpeliculón ¡Ah, la persecución! Y viene bien con hueva el güey, eh ¡What? ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Muere, muere, muere! ¡Te quedas por puto! ¡Ese güey me va a seguir hasta el fin del mundo! ¡Ay, güey! ¡Ese refresco está bien aditivo, cabrón! ¡Sabe bien chido! ¡Es de mandarina del mundo, güey! ¡Eh! Comercial gratis, puto ¡Pérenme! Antes de que pase algo feo ¡Ay, no seas mamón! ¿Por qué siempre se me... Se traba el mouse aquí, güey? ¡Ahora, güey! Terreno baldío Bueno, acá hay calle, no hay pedo ¡Ahí va la bici! ¡Ahí vienen los puercos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Qué mamada, no! ¡Chinga tu madre! ¡Pinche puerco de mierda, güey! Es que me quitan todas las armas ¡Ah, fuck you! ¡Puta madre, güey! Más uno Uno, dos, bueno Tengo el truco, no hay pedo Pero puta, tengo que ir a recoger las Las escopetas chingonas La pistola chingona Las granadas Vale, verga, güey ¡Ay! Y aparte de que te quitan las armas Les tienes que dar un soborno Son puteritos Díganse Hijo de tu pinche madre Si me vas a arrastrar Arrastame con ganas, pendejo Y nadie me hizo nada ¿Eh? ¿Cómo ven? Es más, vamos a meternos a esa madre, güey Ahí Hola, sabreza Sí A ver, a ver Vamos a meternos a ver Qué chingados hay aquí, cabrón Según yo sabía Había un dildo, güey Ahorita les voy a dar a su madre Con un dildo Obviamente no se puede, ¿no? Pero Aquí me violan, güey De hecho Aquí había Ah, güey Ya con eso y me largo, güey Porque O vamos por el dildo A ver qué pedo A las duchas Mira, hay una pistola No, gracias Esperenme, cabrón Ah Como suena en la oreja Bueno Y me encierran, ¿no? Ahorita Son los drogos, ¿no? De la ciudad estos Están fumándose bien ¿Qué pedo? Ja, ja No mamen Aquí en los separos Aquí en México En los separos No te dejan ni fumar, güey Ay, cuando quieras ¿Eh, puto? Chinga Cuando quieras, güey Órale, güey Acá no había entrado Finchitos que se me escucha Ay, no mames No mames Ay, porque la agarré Qué pedo Me van a matar Hijo de puta No me van a dejar salir Seguramente Ahí estaba la salida Correle, correle No mames Qué mamás Esas, güey Por eso te ponen tantos pinches chalecos antibalas Eh, ese golpe que está ahí no me hace nada Rápido, rápido Que está bien, verga, ese carro Esa es la verga, puto Ah, no seas mamón Pinche carrojete, cabrón Míralo Míralo Ay, 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 agájalele Más Sí corre chingón, eh Míralo, míralo Tenías que saltar chista, ¿verdad, güey? Cómo se hace hasta buco de los bolosos Seguro por la velocidad No, 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 no Cuando vas con velocidad, güey La neta Lo que pasa es que No ves borroso, güey Se te alteran los sentidos Para no chocar, güey Este me viene pedo Más bien Este va a ser mi palo Santo Eh, a huevo Frey no sabe ese A veces no A veces no Ah, bájate, bájate en chinga Bájate en chinga Corre, corre, corre Corre, corre Vámonos, vámonos Ay, güey No mames Pensé que no la iba a librar Puto, me quitan tantas mis armas Qué puto son A ver, aguanten Si no lo guardo No, no hay pedo Me regresan mis armas, ¿no? Ay, cabrón Espérenme Que se me bajen Las pinches estrellas Porque si, ¿no? Como shingan, carajo Como shingan ¿Qué tengo? No mames O sea, agarré el escopete Y luego, luego Las estrellas, güey No me dejaron Utilizarla Armas uno Armas dos Armas tres Tengo Pagubix Isaac me Ese era, ¿no? El de los policías Este A ver, entonces Isaac Me Ahí está Ya se me quitaron las estrellas Es para que seas un pinche Delincuente juvenil Asqueroso No, mames Lo quitaron Y este como no lo metí, va Chupas Vení, no hay pedo No hay pedo Subete Súbete Jue puta Juepu 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 Según pinches antes Todo el mundo Hace una pendejo Pendejo Pinche carleto, güey Ahí va La verga No se murió Qué mamá No hay veces Donde se muere Qué pedo con esa Ja Qué pedo con esa patrulla, güey Ah, las granadas estaban aquí al lado ¿Se acuerdan? Están ahí arriba, güey Oh, qué loco, bicho Qué loco, chon Ay, güey Casi lo aplasto Pensé que era una persona X Bueno, le partó toda su madre Bueno, vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá, puto Qué, cómo no se cayó de la bici, güey Aquí en México les das un lleguesito por atrás Eso sería imponer No es que lo haya hecho Es que me conté A ver, vamos para allá No, no sé Qué chingas está haciendo Quítate la verga, pinche Espíritu Ese Quítate la verga Ahora, güey Si llegó muy, muy chiles, ¿no? Uy Vamos a darle Este carrito De televisión La carambola, ¿eh? Tíralo Estás pendejo, ¿qué? Ahí viene la puta ¡Jajaja! ¡Órale, súbete! Súbete que nos vamos Nos vamos a coger No, no, nos vamos Nos vamos a suicidar Y yo así como de Qué pedo Tengo una llana con chato, ¿qué? ¡Fua! ¡Fua! ¡Huevo! Le pongo bien el troco ¡Huevo! Pues le he hecho a poner el de los carros que huele ¡Está bien cagado! No, para el siguiente le pongo acá Ya va a bailar este pinche carro Ya como suena, está sacando ¡Vamos a darle en su madre! ¡Waaaah! ¡Ah, que puta! ¡Se bajó en chinga! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, no mames! ¡Si me tocó el madrazo! ¿Y la puta esa onda? ¡No mames! ¿Ustedes la ve? ¿La neta se fue corriendo así bien machete? ¡Que loco! ¡Desaparecido! ¡Pero, puto! ¿A qué? ¡No me hace nada! ¡Hola, jefe! ¡No pasa nada! ¡Aquí no pasa nada! ¡Ja, ja! ¡Que pinches madre! ¡Que pinches madre! ¡Ay! ¡Ay, quería esa moto, wey! ¡Está bien chida! ¡Está esto por tu culpa, puto! ¡Pulpa, puto! ¡Pinches bola de putos! ¡Miren! ¡Las viejitas valen 200 puntos! ¡Arriba las manos, zorra! ¡Puta! ¡Puta! ¡Cuando quieres comer algo, no encuentras mi madre, wey! ¡Ni dónde, wey! ¡Córrale, córrale! ¡Córrale! ¡No llegaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Estar de culero, wey! ¡Has sido chido, wey! ¿A dónde hay algo de comer, wey? Esto parece plaza, ¿no? Es que por aquí había una placita... ¡Gol! ¡Ja, ja! ¡Brillan! ¡Ay, por aquí había una placita con comida, wey! Creo que para allá... Hay un wey que vende jochos, pero por acá no me va a subir nada... ¿Para acá? ¿Todo con el callejón? ¿Era para que hubiese algo, no? ¡Ah, córrale! ¡Nada! ¡Pero si me voy a meter aquí me voy a meter con un carro, wey! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Métete, cabrón! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Casi me caigo! ¡No mames, no hay salida! ¡Ay, wey! ¡Miren! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No voy a seguir por allá, wey, porque la neta no voy a encontrar nada, wey! ¡Ese pendejo! ¡Ja, ja, ja! Por aquí había una tiendita... Miren ahí, uno de esos grafites morales... ¡A la verga! ¡No, yo voy primero! Creo que aquí está, wey! ¡Huevo! ¡Eh! Cuando uno se la sabe, se la sabe... ¡Todo con ese majo! ¡Córran, putos! ¡Córran! ¡Córran! ¡Muerte a la salvosa! ¡Que no le doy chingao! ¡Ojale! Todas esas viejas tienen un chico de billete... ¡No manches! ¡Aquí debe de haber comida, wey! ¡Aquí debe de haber comida, a huevo! ¡A huevo! ¡Por un varo, wey! ¡Un cuarto! ¡Está por cuatro varos que salen toda la vida! ¡Qué mamada, wey! ¡Vean cuánto varo traigo, no mames! Lo que me caga, es que tienes que hacer misiones para tener todos, las putas casas... ...y ser el más mamón de los muertos... ¡Ah, pinche puto! ¡Cagado! ¡Ahí te va la verga! Sí, ¿no? Estaría chido el de los carros que me vale... Meterme en todos los cupos del verano, todo... ¿Hasta dónde llego con esta velocidad? ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Mocos! ¡Qué pedo! ¿Vieron como voló? En vez de que volara hacia enfrente... Pero en la vez... No lo hice tan lejos, no... ¡No me voy a dar la verdad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡La verga! Venía más lejos que el carro, eh... Y eso que estaba en movimiento... A ver... ¡Ahí está! ¡Vale, cabrón! ¡Pero, cabrón! ¡Ahí está chido! ¡Ahí ya voy! ¡Ahí ya voy! ¡Ahí te voy a la verga tumbando! ¡No sé! ¡Me voy a la puta madre! ¡Puta madre! ¡Cucho, chucho, huevo! ¡Bájese! 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 ¡Ay, si no traigo escopeta y... No, así nada, pinches escopetes... ¡Puto! ¡Puto! ¡Ay, güey! ¡Uy, no mames! ¿No me atropellaron? ¡Qué mamada, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Esas madres siempre me preguntan... ¡Ah, qué pendejo! ¡No traigo balas yo gastando a lo loco! ¡Pues ya no traigo ni la de la otra madre! ¡Oh, mira! Aquí para comer y no sabía... ¡Las flores al lado! ¡Oh, papá! Y... Haciendo los pendejos un rato aquí en GTA... ¡No, güey! ¿Qué hace este pendejo? Este pendejo vale mal... Pues bueno, amigos... Yo creo que hasta aquí dejamos este gameplay... La neta que estamos... Estuvimos haciendo, güey... Según era para hacer... Este... Brincolines... Y nomás no hicimos nada... No hice nada más bien... ¡Baja la tu mamada! ¡Pincho! ¡No! No le puedo pegar... Según... Se trataba de hacer brincos y esa mamada... Y no hice nada... Bueno, aquí pasamente terminamos en el mismo sitio... Te peco, ¿no? Te peco... Pues ni pedo, banda... Nos vemos en la siguiente... Bye, bye! ¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos en Adofus... No olvides registrarte para jugar conmigo cada semana... Sí, señor, vamos a la aventura... ¡Aventuras épicas, acción! Tenemos un poco de todo... Hasta puedes crear tu propia cerveza... Aquí les dejo un pequeño corto para que lo disfruten, señores... ¡Bye, bye! ¡Aventuras épicas, acción! ¡No! ¡No!